Exactamente, Marita, porque bueno, continúa este reclamo. Julio era el mes que quizás desde el gobierno consideraban que era el que menos se usaba agua, pero bueno, existen también otras plantaciones que necesitaban agua en julio y continúa en cuanto a la cantidad de lo que se puede o no regar y estamos en comunicación con Eduardo Garcefe, presidente de la Federación de Viñateros, pero también de la Junta de Riego, exactamente, de Chimbas. Eduardo, ¿cómo le va? José González, María Tapia, la saludan, ¿cómo está? Muy buenos días para ustedes y toda su gran audiencia. Bueno, muchas gracias Eduardo por comunicarse con nosotros. Coméntenos entonces, ¿continúa este conflicto en cuanto a la cantidad de la que dispone la provincia? ¿Hay números que no terminan de cerrar por un lado y por otro lado? Sí, mire, hay dos o tres cosas que son importantes tener en cuenta. Primero, la ley 886 dice que el manejo del agua es compartido entre la Dirección de Hidráulica y la Junta de Riego. Sí. Segundo, las matemáticas que yo tengo entendido que no han cambiado, 2 más 2 sigue siendo 4, y el año pasado cuando, perdón, este año cuando se terminaba la temporada de riego, allá por el mes de marzo, se nos dijo que habían 70 hectómetros solamente disponibles. Sí. Hemos tenido más de 100 días de corta, donde se han ahorrado 2 hectómetros de aire aproximadamente. Bien. 100 por 2, lo sabe un niño de cuarto grado, son 200. Sí, 200. 270. Y 70 que habían son 270 hectómetros disponibles. Primero nos decían que habían 40, después que habían 160, pero había que sacar 40 nada más, y después en algún diario apareció que el director decía que había 300. Entonces, no, no es clara la información hacia la población en general. Hoy ustedes entonces le dicen que tienen 70 nada más para sacar. Habían 70 del año pasado, de la temporada anterior. Sí. Y 200 que hemos guardado son 270, entonces no pueden decir que no disponemos de ecos. Lo que nosotros proponemos, que es real, proponemos desde el 16, pero bueno, Hidráulica dice que estaría el 17 de agosto. Sí. Se traslada al 16, entonces sería desde el martes 17. Sí. Hasta el 30 de septiembre son 44 días. Nosotros estamos 44 días con coeficiente 0.32, que significa más o menos usar 123 hectómetros. El pronóstico dice que en agosto vendrían 48 hectómetros de derrame, y en septiembre otros 48 hectómetros. Si lo sumamos son 96. Sí. Hasta 123 nos faltan 27 hectómetros. Entonces no es una locura pedir que nos den esos 27 hectómetros para cegar, mal cegar, en 50% de la finca. No vamos a regar más. Claro. Y 70.32 sabemos que no es bueno. Claro. Ustedes ya con ese pedido están reduciendo mucho riego y necesitarían ese 27 que se los tenga que dar a la provincia por parte de los diques. Exactamente. O sea, el agua la hemos ahorrado nosotros. Sabemos que los chacareros y siguiendo parrales a lo mejor en junio y julio no necesitan agua, pero hay muchas chacres, hay muchos penilleros que han necesitado el agua. Claro, sí. Y han estado sacrificando para guardarla. Entonces ahora la tenemos que le dejar. Bien. O sea, yo digo una cosa hace muchos años. Sí. Si yo estoy deshidratado y tengo un solo vaso de agua, si no me lo tomo ahora, mañana estoy muerto. ¿Para qué lo quiero mañana si estoy muerto? No sé, tengo que tomármelo hoy. Claro. Esa es la idea que mantenemos siempre y que creemos que es lo más coherente. Exacto. Y esa es entonces su propuesta, su idea. Pero ¿cuál es la del gobierno? ¿Cuál es la de hidráulica? ¿Qué contraoferta le hacen? Hidráulica quiere regar por márgenes, algo que no se ha hecho nunca, por lo menos en los últimos 60 años que yo tengo conocimiento. Sí. En la sequía del 68, 69 y 70, yo ya regaba. Y sí hemos hecho turnos en los distintos canales dentro de los departamentos. O sea, a lo mejor en vez de mandar tres días el agua por dos canales, este canal tenía un tercio y este tenía dos tercios, hacíamos tapones con bolsas de tierra. Sí. Y les mandábamos un día al que tenía un tercio y dos días al que tenía dos tercios. Entonces con eso aumentábamos el volumen de agua y tratábamos de que no se pierda, porque lo que más se pierde el agua es cuando usted pone el agua en una tapada o en una mella y tarda dos o tres horas en llegar. Esta punta donde entra el agua se percola para abajo y eso es perjudicial para la planta porque se lava el suelo y es el agua que no la podemos recuperar más. Claro. Entonces necesitamos cierto peso de agua para poder regar. La otra propuesta que le hicimos nosotros al Estado, a Vigábrica, desde la Junta de Río de Chimba, este personal de la Junta de Río de Chimba, es que nos dieran los 22 días de agua que ellos pretenden por márgenes, pero con coeficiente 0.60. Sí. Por esto que le digo. Un poco más. Usted multiplica 22 días por coeficiente 0.60, es menos agua que 45 días con coeficiente 0.32, pero vamos a regar el doble. Bien, bien. Esa también es una propuesta que tampoco sería aceptada. Tampoco la han aceptado por ahora. Mañana creo que va a haber, por lo menos así me han invitado a mí, en la reunión del consejo van a haber algunos presidentes y algunos regantes a ver qué solución se da porque aquí no me ven. Sea el 15, el 16 o el 17 de agosto, estamos a 15 días y necesitamos saber qué va a pasar con el agua. Bien, y ustedes no pueden pasar esa fecha, digamos, porque ya están. Lo que pasa es que los ingenieros agrónomos le dicen que el suelo de un parral hay que tenerlo saturado cuando comienza el proceso de brotación. Sí. El proceso de brotación, le preguntás cuándo comienza y te dicen que cuando comienza el lloro. Las variedades tempranas ya están llorando y las variedades más comunes empiezan ahí, el 10, el 15 de agosto. Bien, ya están en el límite. El 30 de septiembre tenemos que tener todos regados. Exacto, sí, sí, sí. Y desde el gobierno les han dicho quizás una propuesta, un proyecto para poder financiar, quizás para que se puedan colocar riego por goteo, teniendo en cuenta los altos costos que tienen con respecto a la energía. Y lo que pasa es que el riego por goteo no es la buena sea. Yo tengo un par de productores en la federación que tienen riego por goteo en toda la finca y han terminado regando con riego tradicional porque no podían pagar la luz. Claro. Entonces, además, no se hace un día para el otro riego por goteo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, necesitamos, o sea, yo creo que lo ideal sería apuntar a un riego por goteo, como están en algunos otros países, donde venga el agua entubada desde los diques, que nos proporciona una altura para tener una presión buena en la finca, y ahí sí vendanme el agua por volumen, ¿no es cierto? Pero que yo simplemente abro una canilla y esté regando, ¿me entiendes? Y no tenga que pagar energía. Claro, no tenga que pagar tanta energía. Entonces, me dicen que es faraónico. Sí, es faraónico si lo tengo que hacer yo. Si no hace el Estado, hace tantas horas faraónicas el Estado, que no creo que sea tan grave. Bien. Pero bueno, de eso no se habla quizás a un proyecto a futuro, un financiamiento, ¿no? Mire, nosotros planteamos en enero del año pasado, antes de la pandemia, que necesitábamos 300 perforaciones antes de agosto del año pasado. Estamos llegando a agosto de este año, y bueno, el director creo que ha dicho que cuando se empiece el riego van a haber 30 perforaciones disponibles. Y que a lo mejor allá por el medio de enero, febrero, lleguemos a 120, 125. Pero nosotros necesitamos regar ya. Si no regamos ya, los pastales se secan. Y si están secos, es el ejemplo que le hice con el vasito de agua. Y están secos de que me sirven regalos en enero. Claro, sí, sí. Entonces, la propuesta nuestra tiene su relación. El año hídrico termina el 30 de septiembre. Si usted mira, siempre va a ser del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Entonces, el 30 de septiembre ya se tiene, ya se han hecho los buenos de reconocimiento en la cordillera, y ya se tiene un panorama más cierto, porque ahora falta todo el medio de agosto y todo el medio de septiembre que pueden caer algunas nevadas. Y bueno, si no hay nieve, y tienen que ponerse a arreglar los pozos privados, que es lo que planteamos nosotros en la ley de sequía. ¿Por qué? Porque ponerle una bomba y electrificar una perforación está en el orden de un millón y medio de pesos. Y hacer una perforación va de 10 a 30 millones de pesos. Entonces, con lo que vale una perforación de 30 millones de pesos, podemos poner a funcionar 20 perforaciones que no están usando los productores porque tienen la bomba rota y no pueden pagar de energía. Entonces, eso es lo que planteamos en la famosa ley de sequía, pero tampoco se nos dio bolilla. Y si mañana no tiene una respuesta favorable, bueno, seguramente van a continuar con las reuniones, pero ¿tienen pensado alguna manifestación, una marcha o algo similar? Que hay propuestas de hacerlo. Yo soy de la idea de dialogar. Nosotros hemos solicitado al ministro de la Producción, que es con el que más trato tenemos, que nos consiga una audiencia con el gobernador. Así vamos los presidentes de la Junta de Riego y le presentamos esta propuesta por escrito al gobernador para que el gobernador sepa de qué estamos hablando. Porque bueno, tenemos la desgracia que hasta ayer, ante ayer, habría que presentar las listas. Entonces, estamos medio metidos y perdidos en ese tema para las elecciones. Y bueno, el agua no espera. Las plantas no saben de elecciones, no saben de pandemia, no saben de sequía, no saben de nada. Necesitan el agua. Exacto, exacto. Muy bien, Eduardo, le agradecemos entonces por la comunicación y vamos a estar atentos a ver qué sucede con esta reunión el día de mañana y las próximas reuniones también. Muchas gracias. El agradecido soy yo y muchas gracias a ustedes. Que ande muy bien. Hasta luego, buen día. Bien. Conflicto que no parece tener una solución o llegar a un fin del camino rápido.